Hoy me dijeron, vamos a la casa del Señor, que hoy están mirando en los pies, con el lugar de Jerusalén. Jerusalén, mi tierra fundada, con los un gran, mi esposa, que hoy están mirando en los pies, con el lágrima del Señor. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que hoy están mirando en los pies, con el lugar de Jerusalén. Gracias.